Informativo Atlanta, en Telemundo Atlanta Hola que tal, es un gusto saludarles, bienvenidos a Informativo Atlanta, aquí en Telemundo. Soy Jorge Buzo y esto es lo más importante. La crisis económica, la falta de empleo en la implementación del acuerdo 287G en condados como COP y recientemente en Gwinnett, han influido en el desplazamiento y disminución de hispanos en el área metropolitana de Atlanta. Así lo revela en un análisis el rotativo Atlanta Journal Constitution, que cita la sensible baja que comprueba con el cierre de empresas, disminución de latinos en escuelas, así como las cifras que arrojan los condados de COP y Gwinnett en cuanto al número de detenidos y deportados. De noviembre a la fecha, la oficina de Sherry de Gwinnett ha procesado a 464 personas bajo este apartado, mientras que en COP 6.000 indocumentados han sido deportados desde el año 2007. En la Unión Americana, 3 de cada 4 inmigrantes indocumentados en el país son hispanos, y casi la mitad de ellos son parejas con hijos, según el Pew Hispanic Center. Y esta semana en Mundo Hispánico, varias organizaciones civiles han protestado por la situación en la que viven los reos de la cárcel de Stuart. ¿Qué hay detrás de estos muros? Vea esta semana un recorrido exclusivo que realizó el periódico Mundo Hispánico. Recuerda que es gratis y está disponible todos los jueves. Recuerda que esta y mucha más información está en nuestro sitio de Internet y al alcance de su celular en Atlanta a la mano. Hasta aquí con la noticia, siga con nosotros, somos Telemundo Atlanta. Les saluda Jorge Bust. Informativo Atlanta en Telemundo Atlanta.